Sabéis que hemos adoptado medidas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud hace unos días, de manera coordinada, que han contado con el apoyo convencido de la Junta de Castilla y León. Consideramos que la coordinación por un lado, la seguridad jurídica por otro y la eficacia, en tercer lugar, son elementos esenciales para poder contener al virus y, desde luego, podemos decir bien a las claras que el virus no entiende de fronteras administrativas. Por eso, desde hace varias semanas veníamos demandando esas herramientas para dar homogeneidad a las diversas actuaciones ante el incremento de casos. Ahora, lo que tenemos que hacer, todas las Administraciones, es aplicar esas medidas que hemos acordado entre el Gobierno de España, las comunidades autónomas y también las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Debemos aplicar esas medidas acordadas. Sabéis que se refieren a distintos ámbitos y, sobre todo, que están en el origen de los principales brotes que se están produciendo en nuestro país. Castilla y León, sabéis que ha sido una de las primeras comunidades autónomas en hacer efectiva en su territorio la aplicación de estas medidas. Se aprobaron el viernes por parte del Consejo Interterritorial. El sábado lo aprobamos en el Consejo de Gobierno vía telemática. El domingo salió publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León y, esa misma noche, en la transición del domingo al lunes, entró en vigor. Sabéis también que hemos mantenido diversas reuniones del Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León este verano para tomar decisiones necesarias. Seguimos actuando con la máxima coordinación y, por eso, queríamos reunir a los titulares de las alcaldías de los municipios de más de 20.000 habitantes. Sabemos que no son fechas las más adecuadas, pero también sois conscientes de las circunstancias que exige que tengamos una reunión de estas características y también sois conscientes que muchos de los que estamos aquí, en otras muchas ocasiones, en otras circunstancias, pues no coincidimos, incluso tenemos opiniones distintas. Pero creo que puedo afirmar que todos tenemos claro que el interés por la vida, la salud, la economía y el bienestar de nuestros vecinos, de nuestras vecinas, es algo que nos une a todos los que estamos aquí. Esta confluencia de intereses, por tanto, nos tiene que servir para ser más eficaces, poniendo el bien común por encima de las posiciones o posturas que puedan entenderse partidistas o incluso territoriales, que son legítimas, pero que entiendo que en la situación actual debemos pensar en el interés general por encima de cualquier otra situación. Por tanto, para analizar la situación y coordinar la aplicación de estas medidas nos hemos reunido. Luego tendrá la oportunidad de intervenir, en primer lugar, el vicepresidente, en segundo lugar, la consejera de Sanidad y, sin perjuicio de que puedan intervenir también el consejero de Fomento y Medio Ambiente, que tiene las competencias en materia de protección civil y también el consejero que lleva los temas de administración local. Esta confluencia de intereses yo creo que es fundamental para analizar la situación, también para coordinar las políticas de cara al futuro y no solo analizar la situación, coordinar las políticas, sino aplicar, desde luego, las medidas en las que nos hemos reunido. Cada cual en sus competencias tenemos mucho que aportar en la contención, en la eficacia de la lucha contra el coronavirus y hay que aplicar esas medidas que hemos acordado con toda la seriedad, con todo el rigor y os pedimos ahí la máxima colaboración. Es necesario que todos seamos capaces de transmitir a nuestros conciudadanos que deben extremar las precauciones, que deben evitar comportamientos de riesgo, también que deben evitar comportamientos imprudentes o que puedan ser insolidarios. Sabéis que los ayuntamientos de vuestras ciudades podéis contribuir muchísimo a ello y será importante que todos movilicéis los recursos necesarios para el control de las medidas que hemos aplicado, que hemos aprobado y no solo el control, sino también la sanción de esos comportamientos que ponen en riesgo la salud de todos. Desde Castilla y León y desde la Junta, más concretamente, creemos en el papel trascendental que tienen los ayuntamientos, que tiene el municipalismo. Vosotros estáis hoy aquí representando al resto de ayuntamientos, pero sabéis que no solo, pero fundamentalmente, los grandes municipios… Bueno, pues tiene un contenido y luego lo explicará mejor la consejera y el vicepresidente, presidente, pero los grandes municipios tienen que dar un paso adelante en estos momentos. Quiero trasladar un mensaje de coordinación con las corporaciones locales. Hemos tenido distintas reuniones, desde la conferencia de titulares de alcaldía y presidentes de diputación, también el consejo de cooperación local, también las reuniones con la Federación Regional de Municipios y Provincias, las conversaciones personales, telefónicas, telemáticas que estamos teniendo con muchos de los que estáis aquí. Y vamos a seguir en esa línea de coordinación porque tenemos claro que juntos somos más fuertes y también queremos apoyaros económicamente. Sabéis perfectamente que desde la Junta de Castilla y León estamos haciendo un esfuerzo especial. Queremos pasar de las palabras a los hechos. Ya durante la pandemia destinamos 10 millones de euros a colaborar con las corporaciones locales, no solo los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, también las diputaciones provinciales. Y en el pacto para la recuperación que firmamos con las fuerzas políticas, con el Partido Socialista, con Podemos, con el Partido Popular y con Ciudadanos que sustentan al Gobierno autonómico, destinamos 80 millones de euros. Dentro del mes de julio ya dispusimos que 20 de esos 80 millones de euros para servicios sociales se pudieran implementar, se pudieran trasladar a los ayuntamientos de manera inmediata, no solo a los ayuntamientos, también a las diputaciones provinciales. Y estamos avanzando en los fondos de inversiones y de empleo. Estamos dando los pasos necesarios en algo que me consta que os preocupa, yo creo que a todos los que estáis aquí, que es un fondo especial en el marco de las competencias locales orientado a los centros educativos para colaborar y ayudar con todos los que tenéis responsabilidades en este ámbito. Y bueno, que sepáis que vamos a trabajar y bueno, en los próximos días habrá noticias en este sentido. Creo que la unidad de acción en la lucha contra el coronavirus es fundamental, es algo imprescindible. Por eso, desde el Gobierno autonómico vamos a seguir trabajando e impulsando con vosotros, con las entidades locales, en esa línea triple de diálogo, de coordinación, de apoyo y eficacia, y vamos a seguir haciendo lo necesario para proteger la vida, la salud, la economía y el bienestar de las personas. Creo que mis últimas palabras deben ser para insistir en lo necesario que es actuar con rapidez y con eficacia. Y una vez más insistimos en que necesitamos herramientas jurídicas para poder actuar con agilidad, en el caso de brotes y rebrotes, para poder aplicar medidas de restricción de la movilidad en aquellas zonas con gran crecimiento de contagio. Insistirá en ello la consejera de Sanidad. Y no solo tener que acudir al estado de alarma, que en todo caso sería una herramienta a la que se podría recurrir para aplicar restricciones a la movilidad y a confinamientos selectivos en zonas concretas que tienen acumulación de contagios, aunque ya saben que en estos momentos, en general, en algunos municipios, luego se profundizará, todavía no estamos en esa situación, pero no se descarta para el futuro. Dicho lo cual, yo le voy a ceder la palabra al vicepresidente de la Junta, luego la consejera de Sanidad y a partir de ahí abrimos un turno para todas aquellas cuestiones que queráis plantear. Muchas gracias.